Los doctores llevan siglos equivocándose. El corazón se sitúa más bien a la derecha, tiende siempre a posturas conservadoras. No sé por qué, pero he visto más de mil ejemplos, lleva a la gente a decir casa, mío, patria. El corazón no tiene sitio fijo, pero tiende, ya digo, a la derecha. No importa lo que pienses, él cree en la propiedad y llora por celos, busca estabilidad, lo olvida todo por una certeza falsa de calor. Defiende el país, la familia, y en cuanto te descuidas, se lanza a veleidades con anillos. Y ahí nosotros, siempre en lucha, por demostrar que sigue estando, como afirman los latidos. Encontrar las palabras elementales. Aprender cómo decir perdón en el idioma del quirrumpe. Y buenos días, y toma, y he venido a conocerte. Aprender cómo decir gracias en el idioma de los que también rasgan y también se desgarran. Cómo decir café, cariño, patria, salón, salán a laicún. Aprender cómo se dice pasa, entra, esta es mi casa, en un país al sur del que apenas quedan ruinas. Aprender obligada, espasiva. Aprender qué colores no existen en las lenguas de África. Y cómo responder que sí, en Pekín. Llegar a las ciudades y descubrir los entresijos del mercado. Entender, aprender cuál es en cada tierra la etimología de alma. Y de qué modos saludaban al miedo mis bisabuelos. Encontrar las palabras elementales. Y luego hablar. A veces, las mujeres que admiro lloran. Lloran polen. Lloran piedra. Lloran plumas caídas de estornino débil. Y aceite quemado sobre la arena gris. Lloran porque no encuentran el hilo del buen amor. Lloran porque su voz no es una columna de mármol. Lloran por el peso del río. Hay mujeres que admiro y no conozco. Y a veces lloran. Supongo que también les arden bulbos en las entrañas. Y tienen en el jardín tumbas de cedro. Otras mujeres llevan el fardo prieto de veinte siglos sobre los hombros. No tienen mucho tiempo para llorar. Pero a veces, manantiales y pozos y ollas se les caen a las manos. El charco crece lentamente. Alcanza el mar de los charcos de antaño. Se evapora. Llueve. Lustrosas espigas se hinchan en un huerto de otra parte.